El lunes ya comenzamos nuestras colonias de vacaciones para más de 2.000 personas, incluyendo adultos mayores de 50 años, jóvenes y niños con discapacidad, y niños de 6 a 13 años. Pero aparte, tenemos los que nosotros ganamos polideportivos municipales, que son lugares donde se concentran o 5, o 6, o como en este caso que estamos en el centro de deporte, más de 14 actividades por semana, y que son totalmente gratuitas. Y que van desde los deportes que todos conocemos, como el fútbol, como el vole y como el básquet, a las famosas clases de este lugar que tienen que ver con las clases de salsa, que tienen que ver con el ajedrez, con el tachichuán, con el yoga, con el tango. Es decir, son innumerables las actividades que tenemos en cada uno de estos centros de deporte. Con la particularidad, en este caso, de la costanera, en otros nuevos que aparecen ahora, muy poco, pero ya hace muy poco inaugurados, pero sí con mucha asistencia, que es el centro gallego, sobre la avenida Galicia, que ha sido, digamos, una novedad de muchísima gente haciendo actividad. También tenemos las actividades que estamos organizando sobre la playa, que en el espigón 1 los chicos pueden... hay un profesor que les enseña a nadar, a la mañana, los martes y jueves. Y bueno, después, los que llamamos los eventos, digamos, encuentros en la playa de Raibi, de hockey, la Maratón Santa Fe Coronda. Bueno, innumerables actividades para todas las edades, para todos los gustos, para venir a pasar una Santa Fe, digamos, a Santa Fe. Un lindo día. Y los que somos de Santa Fe, disfrutar un montón de lugares. Bueno, la municipalidad cada vez apuesta más fuerte a este tipo de actividades. Sí, los santafesinos también participan de las mismas. Sí, responden desde el municipio. Queremos que estos lugares, nosotros no decimos lugares de actividad física, sino que son lugares de encuentro. Nos interesa que la gente se conozca, se pueda llamar por el nombre, sepa dónde vive cada uno, acompañarse en ir y venir. Creo que lo más importante que tiene es esta excusa de la actividad física. Y lo hacemos para todos. Para el que quiera venir a pasar un buen momento, a mirar y acompañar a la familia, los chicos, los jóvenes, los nenes. Ahora los sábados y domingos van a tener posibilidad de ocupar las mini bicicletas que tenemos aquí en el centro de deporte. Así que, bueno, la idea es cargar el mate, ropa cómoda y venir a hacer. Gracias. 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 Gracias.